Varias personas que se encontraban afuera de un supermercado de Argentina se preocuparon luego de que advirtieran que había un bebé encerrado en un auto, bajo el sol más fuerte de la tarde, sin una pequeña abertura para su ventilación. Al ver que pasaba el tiempo y no llegaba familiar alguno por él, dieron aviso a las autoridades. El menor se encontraba a bordo de un Chevrolet Meriva color plateado, los policías rompieron un vidrio para sacar al bebé. Durante el tiempo en que los oficiales estuvieron a la espera de alguien que llegara, ningún familiar apareció, por lo que decidieron trasladar al menor a la comisaría. Tarde de mucha bronca, en el coto de Ciudadela 6 de la tarde dejaron encerrado dentro del auto a un nene y estaba en el, Posted by Beria Kino on Sunday, December 23, 2018. El video que grabó un testigo muestra como, luego de que quebraron el cristal y botaron los seguros de las puertas, sustrajeron al menor de la sillita para auto, en la que estaba colocado. La usuaria de Facebook que registró los hechos escribió, tarde de mucha bronca, en el coto de Ciudadela 6 de la tarde dejaron encerrado dentro del auto a un nene y estaba en el, rayo de sol con todos los videos cerrados, llegó la policía rompió el vidrio con final feliz, lo trasladaron a la comisaría al nene y los padres nunca aparecieron. Una locura, SIC. Aunque no se sabe durante cuánto tiempo permaneció el bebé a la espera de su familiar, diversos medios revelaron que fueron sus padres quienes, no se percataron del paso del tiempo mientras hacían sus últimas compras, previas a la noche buena. Sin duda, un acto oportuno que salvó a un pequeño de un final que pudo haber sido trágico, a causa de un aparente descuido. Con información y fotografías de El Debate, Crónica y La República, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.